¡Vemos la estación Génesis llegando a la zona de aterrizaje! Esa es su unidad principal, la que nos pasó por delante en Twin Falls. ¡La deben de haber cargado! ¡Compruébalo! ¡En tierra están haciendo frente a las quimeras! ¡El pasillo de aire es peligroso! ¡No puedo acercarme más! ¡Derribadla! ¡Entraremos desde aquí! ¡Señor! ¡No podemos aterrizar hasta que la ZA sea segura! ¡Intente ligitarlos desde aquí! ¡Se aproximan patrullas de drones! Los tengo. ¡Mira cómo corren! ¡Vale! ¡ZA asegurada! ¡Destendemos! ¡Retrocederá hasta el Cerro Sur! ¡Avisad cuando necesitéis transporte! ¡Recibido! ¡Adelante! ¡Si Malikão sigue vivo, no le queda mucho ya, señor! Drastrea todas las frecuencias de emergencia. No nos vamos hasta que no demos con él. ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Contacto! ¡Mantened la posición! ¡Recajando! ¡Señor! ¡Necesitamos todo de cobertura! ¡Se están acercando a cubierto! ¡Se están acercando a cubierto! ¡Seliente! ¡Necesitamos que nos cubran! ¡Fuego! 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 ¡Pero deshuntes! ¡Lo conseguimos! ¡Solverde la posición! ¡Necesitamos todo de ahí! ¡Solverde la guerra! ¡Se está acercando! ¡Munición! ¡Necesito munición! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Aquí llega! ¡Tragate esto! ¡Colvera no yo! ¡A la derecha! 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 ¡Están en el otro lado! ¡Gracias! 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 ¡Me dais un cargador! ¡Que alguien me pase un cargador! ¡Los tenemos! No, no, parece que tienes solo una sola. ¡Vamos a la muerte de la escoza de Malikov! ¡Vete ya! ¡Ordénale a tus hombres que se vayan! ¡Este lugar no os pertenece! ¡Tenemos que dividirnos! ¡Hawkins, tú conmigo! ¡Vamos a buscar otra forma de entrar! ¡Los demás! ¡Id hasta el puente y mantened a la quimera contenida! ¡Sí, señor! ¡Saltones! ¡Vais a necesitar un cargador nuevo! ¡Nenado! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Teniente Hale! ¿Me escuchas? Soy Malikov. Mi escolta ha sido eliminada. ¡Se están comiendo vivos a nuestros hombres! ¡Teniente! ¡Nos estamos acercando al centro de la torre! ¡Tiene que darse prisa! ¡Ya está aquí! ¡Tenemos que llegar al centro de la torre los primeros! ¡Gracias! ¡Nos hemos rodeado! ¡Romeo! ¡Sigue escuadándoles! ¡Gracias! 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 ¡Fuente asegurado! ¡La situación increíble, Teniente! ¡Aigo vivo! ¡Ascensor poneros en posición! ¡Abrid fuego! ¡Aberto! ¡A la segura! ¡A la ascensor! ¡Mando aquí, Eco-1! ¡Hemos entrado a la estación Génesis! ¡Malikov está vivo! ¡Necesitaremos transporte! ¡Te recibimos, Eco-1! ¡Se vuelve a desobedecer órdenes otra vez! ¡Voy a diseccionar su cadáver en beneficio de la ciencia! ¡Saque ya de ahí al médico! ¡Hay un pájaro en camino! ¡Enemigo localizado! ¡Tienen perforadores! ¡No los detecáis! ¡No los detecáis! ¡No los detecáis! ¡Aquí detenéis! ¡Aquí detenéis! ¡Aquí detenéis! ¡Aquí detenéis! ¡No los detenéis! ¡Cantámoslo! ¡Sí! ¡No los detenéis! ¡Voy a esperar! ¡Malikov está aquí dentro en alguna parte! ¡Que alguien coja un perforador! ¡Lo necesitaremos cuando entremos en los túneles! Estos tíos eran de la unidad Yankee. Escolta de Malikov. Deben de haber entrado por aquí. ¿Qué ha sido eso? Yo también lo he oído. Deben haber ido por aquí. Ese es uno del equipo, Malikov. La puerta no funciona. ¿Cómo podemos entrar? Hay un cable hasta la puerta. Si vemos a dónde llega, conectaremos la electricidad. ¡Está herido! ¡Vamos! ¡Abrad fuego! ¡Abrad fuego! Llegas demasiado tarde. Estás llevando a tus hombres a sus muertes. Teniente, ¿seguro que vas por el sitio correcto? Sí, seguro. No falta mucho. Ese debe ser el interruptor de energía. Atentos, puede que nos embosquen en cuanto lo activemos. Vale, parece que tenemos trabajo. Ayuda. Está aquí fuera. Señor, fuera de alguien. Rápido. Déjame entrar. ¡Ya viene! ¡Abrad fuego! Demasiado tarde. Tenemos que irnos. ¡Miren por el consumo! ¡Vamos! 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 Ese debe ser el interruptor de energía. Atentos, puede que nos embosquen en cuanto lo activemos. Vale, parece que tenemos trabajo. Ayuda. Está aquí fuera. Señor, fuera de alguien. ¡Rápido! ¡Déjame entrar! ¡Ya viene! ¡Aaah! ¡Déjame entrar! Demasiado tarde. ¡Tenemos que irnos! ¡Miren por el conducto! ¡Sigue disparando! ¡Fuerte, partió! ¡Fuerte! ¡No os paréis! ¡No os paréis! ¡No me volé a ir! ¡Vamos! ¡Están casi muertos! ¡Por aquí! ¡Ahora! ¡No puedo! ¡Me van a morir! ¡Suscríbete! De 5 en 5, Echo. Estamos saliendo. Nos quedaremos en la zona de aterrizaje hasta que nuestro pájaro toque tierra. Mando a Echo 1, salgan de ahí cuanto antes. Todas las instalaciones militares de costa a costa están ardiendo y el perímetro no va a soportar otro asalto. La única jugada que nos queda es idear algo contra estos cabrones. ¡Suscríbete! ¿Doctor Malikov? Tamaña arrogancia. Pensar que somos una enfermedad a destruir. Cuando de hecho somos la evolución del hombre. Creéis que el planeta es vuestro por derecho de nacimiento pero primero fue nuestro. Era nuestro, eras antes de que caminaseis erguidos. Y volverá a serlo. Pronto vuestros cielos brillarán con nuestras estrellas y la tierra temblará. Solo entonces sabréis el certificado de la palabra sufrimiento. Lleva retraso con el tratamiento del inhibidor, Nathan. Te acepto, vulnerable. Ven, tenemos que estar rápidos. Te lo explico por el camino. Hay otra torre excavada fuera del barrimetro. Es asignible que lleguemos hasta ella inmediatamente. ¿Dispones de transporte aéreo? Dos pájaros, pero tenemos que irnos ya, doctor. Si puedo entrar en la torre, quizás consiga detenerlo. ¿Son una nueva clase de quimeras? No, son de una clase muy antigua de quimeras. Creo que son las especies originales en su forma más pura. Fueron esas criaturas, esas quimeras puras, las que ocuparon la base de mi investigación. Mis experimentos anteriores en Rusia, los globen, como tú los llamas. No pude perfeccionar el proceso. Pero esa es una larga historia. Tenemos que seguir. He encriptado los cierros de las puertas. Eso debería frenarlos. Hay un asunto más adelante. Es la única manera de salir de aquí. Hay un asunto. Puedes disparar sin problema desde donde estás. Yo estuve defendiendo a Karashev de la cima durante 26 años antes de que los americanos me liberaran. No estaría aquí si fuera malo. ¿Y por qué os ha dejado vivos ahí? Me imagino que dejarme vivo. Es una forma de dejarse. Quiere que su creador presencie la victoria quimera final. Durante el proyecto, Abraham, me llevé material genético de la quimera pública que ves aquí. Se lo inyecté a dos de los sujetos humanos. El primero era un hombre que tú conocías, el soldado Jordan Zeppert. El hombre que ahora llamas Daedalus. ¿Y el segundo? Me imagino que ya lo sabías, Nathan. Hay otro ascensor no muy lejos de aquí que no... ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Los han descubierto! ¿Qué es? Neuroptera Espícolos. Es un primo evolucionado de las especies que inventaron dos bacterias. Ataca a él, un único grupo inseparable. ¿No le gusta la electricidad? ¿O está intentando hacer un nuevo crear? Solo hay una forma de saberlo. Sí. ¡Ponfiada! ¡Aquí estamos a salvo! ¿Y por qué? Ahora... Sí, ¿habes? ¿Puedo recordar? El grupo se está alejando. ¿Crees que es una trampa? No, creo que está parando. Al menos por ahora. Ven, por aquí. Según parece, los generadores están controlados por interruptores que se activan con el peso colocados en el suelo. ¡Existe una salida! ¡No pasa nada! La puerta no está aguantando. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una combinación única de 11 símbolos, utilizando un alfabeto de 29 símbolos. Se tardaría 5.800 millones de años en probar todas las combinaciones. Sin embargo, yo he descubierto una serie de patrones que siguen las combinaciones. Cuando aprendí a manejar esos patrones, fui capaz de controlar la torre en sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Pensé que todo había terminado para mí. Espero vinierta a devolverte el favor. ¿Hay alguna manera de desactivar esta torre? No. En cuanto se pone en funcionamiento, los controles no funcionan. No se crearon para que se apagara. Por eso tienes que ir a Chicago. Exactamente. La torre de Chicago está en territorio gris. Sería una auténtica locura ir allí. Y por eso él no espera que vayamos. Ahí está. Ese ascensión lleva hasta la superficie. El grupo no lo va a tardar esta vez. Sabe que estamos atrapados. No hay otra salida. Tenemos que encontrar los colores de batábulo. Nathan, tengo una idea. Creo que sé cómo controlar esos tres generadores de ahí. ¿Entonces solo tengo que atraer al grupo hasta un generador inactivo? Sí. Pero tendrás que dejar que se acerque mucho. Si la electricidad no produce el efecto esparado. Es un riesgo que hay que correr. No hay otra salida. No hay otra salida. ¿Dónde estás? Ve al primer generador. Rápido. Buen trabajo, Nassar. ¡Usa el cañón! ¡Usa el cañón! ¡Usa el cañón! ¡Sobre el cargador! ¡Cole al siguiente mientras el encabez está incapacitado! ¡Estás en posición! ¡Recuerda cuando el encabez esté aturdido! ¡Cole al siguiente generador! ¡Vamos! ¡Cole! ¡Cole al siguiente generador! ¡Nanam! ¡Navies atrás! ¡Areas en posición! ¡Cole al siguiente generador! ¡Cole al siguiente! ¡Cole al siguiente! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres que traer el enjambre al campo? ¡Buen trabajo, Nata! El generador se ha sobrecargado. Corre al siguiente mientras el enjambre está incapacitado. Bien, estás en posición. Recuerda, cuando el enjambre esté aturdido, ¡corre al siguiente generador! ¡Suscríbete! 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 ¡Está muerto! ¡Venga, tenemos que llegar a la superficie de una vez! ¡No hay tiempo que perder! Si consigue activar las otras torres, ¡será imposible detener la transformación! ¿Transformación? Estas torres tienen miles de millones de años, Nathan. Hace tiempo que sus arquitectos desaparecieron y que dejaron de cumplir su función. Con la creación de Daedalus, inicié sin darme cuenta una terrible cadena de eventos. Una cadena que nos lleva al mismo final catastrófico que nuestro mundo evitó en su día. Las quimarras aún no nos han perjudicado más allá de nuestro poder de recuperación. Pero, si no tenemos a Daedalus, nos esparará un destino que no podremos evitar. Aquí, ECO-1. Solicito extracción inmediata. Estoy con Malikov en el ascensor oeste. Recibido, ECO-1. El equipo centinela está a la espera para sacaros. Tiempo estimado, 90 segundos. ECO-1, aquí, Haymaker. Voy a la ZA ahora. ¡Dios! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Estoy recibiendo fuego, Titan! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Caigo! ¡Repito, estoy cayendo! ¡Adejaos! Warner, entra. La zona de aterrizaje es peligrosa. ¡Hemos perdido un Haymaker contra los Titanes! Entendido, Capelli. ¿Cómo llevamos los de la Gately? Estoy listo. Solo dime la dirección correcta. Negativo. Manteneos distantes. No podemos arriesgarnos a llevar la nave Vincol a una zona de peligro. Recibido, Capelli. ¡Trippers! Ya no ha habido. ZA segura. ¡Vamos, anda, Arruin! ¡Trippers! ¡Vamos! 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 Esto queda más allá de vuestro control Sois larvas retorcidas que se niegan a evolucionar Cesa esta resistencia fútil y despierta Vamos, debo llevarte a una estación inhibidora de inmediato Sin el tratamiento adecuado, tu estado solo empeorará Primero tenemos que derribar la torre de Chicago ¿Qué mala cara tiene, teniente? ¿Ha merecido la pena? Déjelo, cabo Porque no hay estaciones de inhibidores en el sitio donde vamos Te acabas de convertir a ti mismo en una bomba andante Retire ese cabo, es una orden Cuando sea tu turno y no será por mucho tiempo ahora Yo seré quien aprieta el castillo, ¿me oyes? No lo dudaré, ni siquiera un... Oferta aceptada Ahora mientras llega el momento Tenemos el asunto por zanjado ¡Vamos! ¡vesuta!